Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presenta. Este es el videocast del Dr. Alderete. El título de la exposición, que se llama Hombres de Musgo, Piedra Venenosa, surge a partir de dos de las imágenes de la exposición. Hombres de Musgo surge a partir de una tradición del pueblo de Béjar, en España, de hombres vestidos de musgo natural, de los pies a la cabeza, que hacen procesión el Día del Corpus Christi, en Semana Santa. La otra parte del título, Hiedra Venenosa, también es otro dibujo de la exposición y en este dibujo se ve una escena de una velada de fogata en un bosque rodeado de hiedra venenosa. El proyecto, antes de ser pensado para exposición, surge como un proyecto personal en un inicio con forma de libro y quería que fuera una especie de diccionario, enciclopedia, abecedario de botánica, de plantas, flores, árboles, ya que fuera un inventario de todo. Aprovechando esto, investigar las leyendas, mitos, significados secretos que tiene cada especie. Imágenes que yo tomo, fotográficas, libros de botánica, enciclopedias, mi imaginación desbocada. Películas, también novelas, bueno, todo me puede dar una idea para lo que se yo. Esto lo considero un work in progress, digamos. Creo que estoy dejando un poco de lado la idea de abecedario, porque se me queda corto las letras del abecedario. Y sí que creo que voy a tirar por hacer un pequeño diccionario en el que pueda incluir más especies. Yo creo que voy a tirar más por algo más amplio. Estáis todos invitados a venir a la Galería Vértigo el próximo día 23 de junio, a ver la exposición Hombres de Musgo y Hedra Venenosa, que durará expuesta hasta mediados de agosto. Si queréis más información podéis buscar en indio.com y ya sabéis, la cosa es buscarle. Evita el exceso, la cosa es buscarle. Indio presentó. Este fue el videocast del Dr. Alderete.